También vi que el señor Gustavo Adolfo Infante dijo que me meta a goglear, que me meta a goglear quién es la señora y por qué chingados, porque tú dices, porque tú dices tengo que conocer a quien tú quieras y tengo que alabarme y hincármela a los pies a alguien, porque tú dices, ubícate papacito, ubícate. A mí tú no me vas a venir a mandar ni me vas a venir a hacer putos juegos ni pendejadas como les hace chismes y escándalos a todo mundo. A mí no, conmigo sí, o sea, se me hace una mamada. No les voy a hacer caso ni traer polémicas porque esta cabrona que no estudia, esta cabrona que es la corriente y todo, les da de tragar porque se la viven hablando de una. Se la viven hablando de una. No hablen de gente corriente como yo en sus programas. No hablen de gente que no tiene cultura, de gente que no sabe quién. Yo no tengo por qué a huevos saber quién es quién del medio artístico. A mí me vale tres hectáreas de verga. No me importa quién le sabe quién, ni quién es perenganita, ni quién es sultanita. No. A ver, obligame. Quiero que vengas o que me busques y me obligues a googlear, a googlear a quien tú quieras. Tú no vas a mandar en mi vida. Señor loco, de verdad, señor loco. Ahora resulta como dijo, ay, le invito a que google. ¿Por qué chingados? ¿Por qué tú dices? Ay, pobrecito. X, hermanas. Todo ese pedo, todas esas mamadas, todas esas mamadas, a mí ya me han dicho desde hace muchos años de todo. Me han dicho que la vulgar, que la corriente, que la que sea, de todo, manas. De todo. Pero pobrecitos, la verdad, este, ay, me da mucha, como mucha risa. Porque de esta vulgar y de esta perra que no estudió, tienen que andar hablando. Tienen que andar hablando porque si no, no hay vistas, porque si no, no hay rating, porque si no, pues qué vamos a comer. ¿Sí me entienden? Entonces todas esas cosas, manos, todas esas cosas me dan risa porque digo, o sea, de la corriente y de la vulgar, diario hay nota. No, 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 no.